En otro orden, Jorge, mañana se va a inaugurar la obra de la avenida Teniente Ramos y va a contar con la presencia del gobernador de la provincia. Sí, hoy nos avisaron que mañana viene el gobernador Maximiliano Pujaro a habilitar la obra. Es una obra que todavía tiene algunas cuestiones para terminar, como puede ser la señalización de semáforo que el municipio compró y está en un proceso todo el taller eléctrico de colocarlo. Calculamos que va a llevar 20 o 30 días colocar semáforos, tanto por ruta 21 como por ruta 90. Pero bueno, la necesidad también de que el tránsito de camiones vaya por ese lugar hace que se pueda habilitar en este momento. Le pedimos desde ya precaución a la gente que circula tanto por ruta 90 como por ruta 21 hasta que estén colocadas las señalizaciones de semáforo. No se puede estacionar por Teniente Ramos. O sea, todo lo largo de calle Teniente Ramos no se puede estacionar porque, digamos, la avenida o la calle se hizo para ir y venir de camiones fundamentalmente. Y digo, en ese contexto también, lógicamente, aprovecharemos al gobierno para hablar de las obras que faltan hacer en Villa Constitución y que están detenidas y que tienen que ver no solamente con la 10S, que tienen que ver con la continuidad del trabajo que se había hecho sobre ruta 90 que llegó hasta la altura más o menos, digamos, de Don Carlos, que faltan terminar las banquines, falta un pedazo de carpeta fáltica, falta el tema de la ruta 10S, falta el tema del jardín de infantes que está en San Cayetano. A Dios, gracias, el Instituto sigue avanzando. Y por otro lado, fue un compromiso, porque ahora hablan, digo, fue un compromiso del gobierno anterior de hacer calle Dorrego. ¿Por qué? Porque era lógico que si por Teniente Ramos se rompió toda calle Dorrego, que después repararan Dorrego. Nosotros no tenemos los recursos. Hoy lo estamos haciendo con recursos propios. Entonces, aquellos que hablan de calle Dorrego, ¿por qué no gestionan con el gobierno provincial y dicen, che, no importa que lo prometió el otro gobierno? Estas cosas hay que hacerlas, porque son necesarias, porque esta calle se terminó de romper, porque se habilitó aquella obra, que lo que hace es llevar camiones al cuarto recurso, que después van a la provincia y va a la nación. Entonces, digamos, dejemos de buscar siempre, estamos buscando a ver cómo le podemos sacar el cuero a Berti. Pero nadie suma, o sea, es fácil sentarse a sacar el cuero. Pero nadie suma, nadie va a recorrer una obra, nadie va a los gobiernos provinciales o nacionales a buscar algo para la ciudad. Todo lo que está en la ciudad es porque nosotros caminamos, caminamos, gastamos suelas, zapatos, gastamos asientos por todos lados, esperando que nos atiendan. Y hoy esa obra se empezará, y esa obra se tiene que terminar. Porque había una garantía del gobierno provincial cuando ingresaba que esas obras se terminaran. Lo que tienen que hacer todos, en lugar de ponerse a mirar todas las cuestiones que están mal, que está bárbaro, es decir, ¿qué aporta vos? Porque nosotros, yo si querés les cuento cada uno de los problemas que tenemos. Vení a aportar una solución, trae un recurso, genera una entrevista y que nos den una solución. Porque si no es fácil. Y desgraciadamente en Villa Constitución se ha hecho mucha política con esto, con criticar nada más. Y parece que eso paga. Parece que la gente se conforma con que critique, aunque el tipo no haga nada. Pero le gusta que critique. También estamos cansados de eso. Entonces, vuelvo a lo que sea. Nosotros no le debemos favores políticos a nadie. A la gente que nos votó, y a la gente que no nos votó, que vive en Villa Constitución, a esa la debemos. Nos ponemos a trabajar todos los días que venimos acá para hacer la cosa lo mejor que podemos en un contexto difícil. Ahora, pongámonos todos a trabajar. En serio. Falta tiempo para las elecciones y al paso que vamos, lo único que nos estamos preocupando es por marcar aquellas cuestiones que están mal. Lo hicieron durante ocho años y a pesar de eso ganamos las elecciones. Entonces, cambiemos la temática, pongámonos a trabajar juntos, que la gente vea que generan gestiones, que generan gestiones en el área de seguridad, que generan gestiones en el área social, que generan gestiones en el área de infraestructura, que generan gestiones en el área de educación. Eso es lo que la gente va a valorar. No el criticar permanentemente a aquellos tipos que se pelan todo el día tratando de tener una ciudad mejor.